Una mujer de 70 años de edad ha fallecido este domingo ahogada en la piscina municipal de la localidad ciudad realeña de Almadenejos. Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha indican que los hechos tuvieron lugar sobre las 4 menos 20 de la tarde. Los sanitarios desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida a esta mujer tras sacarla de la piscina. Al lugar se desplazó una uvi y la guardia civil. La policía local de Ciudad Real ha detenido a dos reincidentes como sospechosos de robar en el interior de un vehículo aparcado en la calle Alarcos, en el centro de Ciudad Real. Los hechos ocurrieron a las 9 de la noche del sábado, según ha dado a conocer la policía municipal en sus redes sociales. La policía local ha denunciado a un conductor al que sorprendieron circulando de manera errática en la calle Quejigos, que casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. Los acontecimientos tuvieron lugar la madrugada del viernes a la 1.20 y el denunciado irá a juicio por delito contra la seguridad vial. El vehículo quedó inmovilizado.